Ya está en Netflix Fanfic, la premisa dice así Dos estudiantes se vuelven inseparables mientras se enfrentan a los desafíos de descubrir y expresar su verdadera identidad Fanfic tiene buenas intenciones, intenta conversar con nosotros acerca de entender quienes somos De aprender a querernos, de ser libres y permitir que quienes nos rodean también Pero no sabe reflexionar, crear una historia, imágenes, diálogos, personajes Es linda y curiosa, pero no preciosa y apasionante Si lo son, la chica danesa, todo sobre mi madre, Boys Don't Cry, Elisa y Marcela, Matías y Maxim Fanfic no tiene el talento ni las ganas de desgarrar como ellas Acaba siendo pretenciosa e intrascendente, así es Fanfic I'm playing dead agiliar 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 agенерates